Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias por su disponibilidad en participar en este evento que estamos organizando desde OPS y con participación del HTLV Channel. Yo soy Leandro Sereno, yo trabajo en la oficina regional de la OPS en Washington. Y bueno, quisiera solamente para iniciar esta sesión, mientras otros colegas se conectan para asistir, yo quería comentar que tenemos interpretación en inglés, español y portugués. Entonces, por favor, para seleccionar el idioma, pueden utilizar el ícono del globo de la plataforma Zoom de interpretación y elegir o seleccionar el idioma de su preferencia. Tenemos, el chat está habilitado también en la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, si durante las presentaciones tienen alguna pregunta, alguna inquietud, una consulta, por favor, utilicen estas herramientas para comunicarse con los panelistas. Y también yo quisiera, bueno, sugerir que podrían compartir en la sesión de chat también de dónde son, de qué presenten, qué son de la institución, del país y principalmente cuáles son sus actividades y su nivel de involucramiento con la respuesta al HTLV. Entonces, así tenemos una idea de quién efectivamente es el público que está participando de esta sesión. Y principalmente ahora yo quería hacer un comentario también referente a esta sesión. De nuevo, muchas gracias, bienvenidos. Y comentando que esta sesión para discutir la respuesta del HTLV con el enfoque en la atención materna infantil y con el enfoque en la prevención de la transmisión materna infantil. Esto surge mucho como de una demanda que se identificó en la región para mayor promoción al tema de HTLV y el seguimiento de un evento que realizamos el año pasado, también de promoción de políticas de salud pública para HTLV. Entonces, muchas gracias a todos. Y para empezar, yo quería, yo quiero invitar al doctor Máximo Guidinelli. El doctor Máximo, el doctor Guidinelli es médico infectólogo y actualmente es el director del Departamento de Enfermidades Transmisibles y Determinantes Ambientales de Salud en la oficina regional de OPS en Washington, D.C. Dr. Máximo, el doctor Guidinelli, por favor, tiene la palabra. Sí, muchísimas gracias. Thank you very much, Leandro, and a very warm good morning and welcome to all of you in attendance. I'm particularly pleased when Leandro asked me to share a few words in the opening session of this seminar. I was particularly pleased because I've been personally very much in the front line as I have always been very passionate on the matter of HTLV and I was delighted a few years ago, a couple of years ago, when finally the matter was elevated to the attention as a public health problem. I think with a number of colleagues and I would like to salute Angelica Miranda, Carolina Rosades, Tatiana Sone from the HTLV channel or the Ministry of Health of Brazil, who have been incredibly useful and incredibly active partners to WHO and PAHO in the campaign that we pushed together to promote HTLV and make it become a public health priority. Now we have a number of tools, we have a number of opportunities, there's ample recognition of the problem, we still have a number of gaps, but from a year back when we met in the HTLV World Day webinar, hosted by the minister of the usual range of partners in support, since then, I think I have a feeling that finally the thinking about the opportunities and the way forward has evolved, it is moving. And today's webinar is a testimony to that progress as we move forward with a reflection about the opportunities to include HTLV in the range of topics that are included in the EMTCT+, using now using now a PAHO acronym, to indicate the mother and child health platform, where we believe there's a huge opportunity for addressing the mother to child transmission dimension of the HTLV infection. This is something that has already been pioneered in a number of countries and I have seen in the agenda, that we will be hearing from Brazil about the experience in implementing this EMTCT+, including HTLV, into their practices in some of the endemic areas of the country. So I would like to conclude here, congratulating the organizers, welcoming the participants, I see there's a good number of people connected to this session, which is again, which is again, a documentary to the interest of the matter and I wish the workshop will help contribute the progress of this public health chapter. Let's give it a push and I'm sure that with the partnership with the HTLV channel, some of the academic institutions linked to that channel and the Minister of Health Brazil, not to mention other countries in the region, which are also pioneering the experience in HTLV like Colombia, Chile, among others, I'm sure that all together, when in this partnership, we will be able to make fast and additional progress very soon. Thank you very much. And once again, welcome to this webinar. Muchas gracias, Máximo. Bueno, y también señalar, reposar el comentario y agradecer a Máximo también porque fue mucho de lo que se está discutiendo, el evento del año pasado fue también resultado de su esfuerzo, ¿no?, para movilizar el tema de HTLV, para incluir el tema en la agenda de salud pública en nuestra región, ¿no? Entonces, el evento de hoy realmente es un seguimiento y un resultado de esta discusión que empezó hace un par de años, ¿no? Y bueno, también este evento no es organizado solamente por la OPS, contamos con el apoyo de un socio muy fuerte, muy vocal en la promoción de políticas para el HTLV, que es el HTLV Channel. Y yo quisiera, me gustaría invitar a la Dra. Tatiana Assone, que es investigadora en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, y también cofundadora del HTLV Channel, para que también pueda hacer sus palabras de bienvenida. Tatiana, por favor, tiene la palabra. Gracias, un buen día, buena tarde, ¿no? Bienvenidos a este workshop, que es una parcería exitosa entre la Parro y el HTLV Channel. Yo gustaría, en mi nombre y en nombre de la Carolina, y yo creo también que en nombre de la Dra. Angélica, agradecer por esta parcería y decir que ha sido muy importante para impulsionar las políticas de HTLV, no solo en nuestra región, en las Américas, pero también en el mundo. Hoy, entonces, nuestro webinario va a ser enfocado en discutir la transmisión materna-infantil, que es extremadamente relevante e importante para que a gente tengamos un inicio de combate a esta transmisión tan efectiva entre nosotros. Y yo aproveito también esta oportunidad, además de agradecer a todos que están aquí participando, de hacer un convite también para que participen del próximo evento que va a ser organizado en Brasil, un simpósio internacional de HTLV, que va a ocurrir entre los días 8 y 10 de novembro, en la ciudad de Campo Grande, en Mato Grosso del Sur. Entonces, todos serán bienvenidos para que a gente continúe estas discusiones y debatiendo aún más esta temática. Que hoy a gente tenga una discusión exitosa, importante, y que de aquí a gente possa tirar más lições y mucho provecho para que a gente avance ainda más en este tema. Muchas gracias, sejam bienvenidos y participen por el chat. Muchas gracias, Tatiana, y también gracias por todo el apoyo en la organización de esta sesión y en toda la promoción del tema de HTLV en la región. Bueno, pasamos ahora a la primera sesión, efectivamente, de esta reunión. Tenemos un bloque de una secuencia de presentaciones. Haremos las presentaciones en secuencia y al fin tenemos una sesión, algunos minutos para preguntas y respuestas, antes de pasarnos al panel de discusión. Entonces, si tienen preguntas, ya pueden ir enviando sus preguntas por medio del Q&A y también por medio del chat. Creo que en el Q&A es más fácil porque tiene más visibilidad para los panelistas, pero también pueden utilizar el chat. Y justamente, como ya comentamos, el enfoque de esta reunión es discutir esta interfase de HTLV bajo como una parte de salud materno infantil, el componente de la salud materno infantil. Tenemos la presentación sobre las características del HTLV y las intervenciones que existen para prevenir la transmisión materno infantil. Y tenemos también la presentación sobre esta plataforma de Ethniclus, que como llamamos en la OPS, la iniciativa de eliminación de la transmisión materno infantil, que actualmente mira la eliminación de cuatro enfermedades, la transmisión materno infantil de cuatro enfermedades, VIH, sífilis, hepatitis B y chagas. Y la idea es justamente discutir e identificar oportunidades de cómo aprovechar esta estructura que ya existe para avanzar con la respuesta al HTLV. Y entonces, para iniciar esta sesión, yo me complace invitar a la doctora Carolina Rosatas, la doctora Rosatas es investigadora asociada en el Imperial College de Londres, trabajando en la transmisión de Madre e Hijo de HTLV y también cofundadora del HTLV Channel. Carolina, por favor. Gracias por el invitado, gracias por la parcería. ¿Vocés ver los slides? Yo veo la segunda pantalla, si usted puede cambiar. ¿Vocés ver la segunda pantalla? No, ahora sí, está correcto. Por favor. Entonces, voy a hablar hoy sobre la transmisión de la HTLV de madre y de hijo y estrategias de prevención. ¿Vocés ver? ¿Vocés ver? ¿Vocés ver la transmisión de la transmisión de la madre y de 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 madre? Bueno, un HTLV, un retrovírus, causa una infección persistente. Y existen cuatro tipos de escritos, pero apenas uno y dos fueron detectados en la región de las Américas. Como el HTLV es lo que generalmente está asociado con el desarrollo de la enfermedad, el va a ser el tópico de la discusión de hoy. No existe vacina ni tratamiento curativo, entonces la prevención de nuevas infecciones es muy importante. El HTLV es una infección sexualmente transmisible. El también puede ser transmitido por el contacto con sangre y materiales infecciosos y de madre para hijo, principalmente por el leitamiento materno. La transmisión durante la estación y en el momento del parto puede suceder. La transmisión es considerada infrecuente, cerca de 2,5% de los casos. Pero la transmisión por el leitamiento materno es más común y ocurre en cerca de 20% de las crianças que son amamentadas. Y cuál es la prevalencia de HTLV ingestante? La mayoría de los países de la región del Parvo no tienen esta información disponible. Aqueles que presentan datos de prevalencia ingestante, llegan a 4% en la guía francesa, en Haití, en Jamaica y en Perú. Y cuáles son los factores de riesgo para infección por la HTLV ingestante? Varios factores ya fueron descritos en la literatura. Hoy voy a dar destaque a algunos determinantes socioeconómicos, como baja renda, bajo nivel educacional y violencia doméstica. Mujeres vítimas de violencia doméstica en Brasil tienen de 2 a 9 veces más chances de tener infección por la HTLV, mostrando que realmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad son las que son más afectadas por el virus. Y de hecho, nuestro grupo mostró que la prevalencia de HTLV ingestante es inversamente proporcional a la renda per cápita. Y más aún, cuanto más desigual a la distribución de la renda, mayor la prevalencia del HTLV. Y cuál es el impacto de la infección por la HTLV? La HTLV causa una leucemia grave, llamada de leucemia y linfoma de células T del adulto, cujas formas más frecuentes de presentación clínica têm una mediana de sobrevida de menos de un año. Además de eso, la HTLV causa una serie de enfermedades inflamatorias, incluyendo la mielopatía associada a la HTLV-1, también conocida como RAN. La RAN es una enfermedad neurológica crónica progressiva, y con la progresión de la enfermedad, cerca de 50% de los individuos van a precisar de cadera de rodas. La impacta de forma importante la calidad de vida de los individuos afectados. Y en Brasil y en Inglaterra, 18% de los pacientes con RAN relatan calidad de vida peor que la muerte. Y apesar de la RAN acometer cerca de 5 a 10% de los pacientes infectados con HTLV, hasta 30% de los individuos con HTLV en Brasil presentaban sintomas neurológicos menores en dos coortes diferentes. La HTLV causa una serie de enfermedades inflamatorias, como la dermatitis infectiva, que observamos en la foto, la uveitis, las pulmonares, la artritis. Infelizmente, esta lista no para de crecer. O grupo do professor Lloyd acabou de publicar recentemente que elevada carga proviral está associada com risco aumentado de desenvolver diabetes e doença renal crónica. Além disso, o indivíduo com HTLV tem maior risco de ter uma serie de outras co-infecções e, una vez co-infectados, ele puede ter forma más severa da doença, como es bien descrito ya para co-infección con estrongiloides. Y el HTLV también puede causar falha terapéutica. Esta meta-análise reveló que, além de o HTLV estar associado com 16 manifestações clínicas, ele também gera um aumento na mortalidade dos pacientes afetados. Além disso tudo, o HTLV ainda tem um impacto socioeconômico importante. Muitos pacientes sofrem estigma, eles se sentem excluídos socialmente, eles se sentem medo, eles se sentem culpa por terem transmitido a infecção, e o HTLV ainda pode impactar a produtividade, pode estar associado com a aposentadoria precoce e morte prematura, impactando a renda dos indivíduos. Além do impacto nas atividades diárias, que apesar de não serem remuneradas, também são muito importantes para a sociedade. Esse impacto não está restrito a aquelas pessoas com HTLV, também vai impactar aqueles cuidadores e os membros da família. Então, o HTLV, que já está afetando uma população em maior situação de vulnerabilidade, ele acaba contribuindo para a acentuação e perpetuação das inequidades em saúde. E por que a prevenção da transmissão do HTLV de mãe para filha é considerada uma prioridade? Primeiro, porque a gente sabe que a infecção na infância, ela está associada a um risco aumentado de desenvolvimento de doença. Enquanto que o risco de desenvolver a HTL entre todos os portadores é de 4%, quando a infecção ocorre na infância, esse risco aumenta até 20%. Além disso, a dermatite infectiva é uma doença primariamente pediátrica, como a gente observa nas fotos. E essas crianças, infelizmente, têm o maior risco de desenvolver a doença neurológica. Outro ponto importante é que a transmissão vertical, ela contribui para a agregação familiar, que é bem frequente na infecção pela HTLV, como a gente observa nesse teredogramas. E isso, por sua vez, acaba também acentuando as inequidades em saúde. Quando a gente previne a transmissão vertical, a gente bloqueia uma cadeia de transmissão. E isso é particularmente importante no HTLV, porque a maioria das doenças associadas ao HTLV, elas têm um período de inculação muito longo. Então, se a gente não faz uma busca ativa dos casos, como, por exemplo, a testagem de gestante, esse indivíduo tem um diagnóstico tardio e ele acaba transmitindo o vírus para outras pessoas no decorrer da sua vida. Além disso, o diagnóstico da gestante é uma oportunidade para a gente identificar outros indivíduos infectados. Isso foi feito na Bahia e eles conseguiram identificar que 32% dos familiares de gestantes também eram positivos para a HTLV. Então, é uma oportunidade para identificar outros indivíduos. E quais são os fatores de risco de transmissão do HTLV de mãe para filho? Alguns já foram descritos na literatura. Hoje eu vou destacar a duração do aleitamento materno, porque ela está associada com as estratégias de prevenção. Então, como a gente previne a transmissão vertical do HTLV? Não existe consenso em relação às estratégias de prevenção da transmissão durante a gestação e no momento do parto. As intervenções são voltadas para prevenir a transmissão que ocorre durante o aleitamento. A estratégia hoje considerada mais efetiva é a inibição do aleitamento e o fornecimento de fórmula láctea. No entanto, outras estratégias incluem o uso de leite com tratamento térmico, congelado e descongelado, e o aleitamento por um período limitado. E essas intervenções, elas são efetivas? Desde a década de 80, o professor Hino já relata a efetividade da suspensão do aleitamento materno, com uma redução da transmissão do HTLV de cerca de 30% para 0%. E também na década de 80, Ando já falava que o uso de fórmula láctea inibia a transmissão do HTLV. Analisando os dados compilados da literatura, podemos observar que o uso de fórmula com suspensão do aleitamento materno é sim uma estratégia efetiva. Olhando o caso de Nagasaki, onde foi implementada a testagem no pré-natal pela primeira vez, na década de 80, eles estimavam que haveria uma redução em 85% na transmissão do HTLV. O que foi observado que aconteceu em Nagasaki foi uma redução de 20% para 2,5% na transmissão, e mais ainda, a prevalência de HTLV ingestante reduziu de 7,1% para 1% nessa região. Pensando agora nas outras estratégias, uma meta-análise recente, os dados indicaram que o uso de leite congelado e descongelado não aumenta o risco de transmissão quando comparado com a fórmula, e assim como o aleitamento até 3 meses de idade. No entanto, se esse aleitamento é até os 6 meses, esse risco já aumenta de forma significativa. Então, caso seja escolhido o aleitamento por um período reduzido, é importante que ele seja até 3 meses de idade. E muitas mulheres têm dificuldade de parar de amamentar após os 3 meses, então é importante ter um trabalho com essas gestantes também nesse sentido. Então, se a gente tem intervenções que são efetivas, por que elas não são implementadas no mundo inteiro? Quando a gente propõe a implementação de políticas de prevenir a transmissão vertical, a gente encontra muitas barreiras. E hoje a gente vai focar em como a gente pode sobrepor essas barreiras para a gente conseguir, então, a implementação dessas políticas. Uma barreira é que muitas vezes o estado do HTLV na região é desconhecido. Então, uma estratégia seria fazer uma análise, um diagnóstico situacional do HTLV em cada região. Para isso, é importante identificar especialistas em HTLV e líderes comunitários, incluindo pessoas vivendo com HTLV, para que eles possam ajudar nesse sentido. Além disso, é importante entender a prevalência e distribuição do HTLV em cada região. Para isso ser feito, pode ser realizada uma revisão de literatura ou aqueles locais que não têm informação, obter dados de doadores de sangue. Lembrando que a prevalência vai estar subestimada. A cobertura da testagem de doadores de sangue na região da Parro é muito alta, mas 90% dos países testam os doadores de sangue para HTLV. E pode usar esses dados para estimar o número de casos de transmissão vertical, como a gente fez no Brasil. Além disso, é importante avaliar quais são as políticas que já têm existentes, não só políticas específicas para a HTLV, mas políticas onde a gente possa facilmente integrar o HTLV, como, por exemplo, campanhas educativas para infecções sexualmente transmissíveis. E, a partir daí, é importante definir as prioridades e as estratégias. A gente fez, em colaboração com a doutora Angélica e o pessoal do Ministério, um trabalho onde a gente avaliou o cenário das políticas públicas para a HTLV no Brasil e esse modelo pode ser usado também em outras situações. Outra barreira que a gente encontra é o impacto do HTLV na saúde. Muitas vezes ele é considerado mínimo e, por isso, o HTLV não é uma prioridade. Eu acredito que hoje já mostrei evidências suficientes do que o impacto não é mínimo, o que ele é, na verdade, é negligenciado e ele é subestimado. Então, essa barreira está muito relacionada com a próxima barreira, que é muito importante, que é a falta de conhecimento sobre a HTLV entre profissionais de saúde e a comunidade. O grupo do professor Jorge Kasseb mostrou isso claramente quando uma paciente afirmou que o médico perguntou para ela o que era a infecção pela HTLV e o obstetra disse que não sabia se essa doença podia ser transmitida para o bebê. Infelizmente, essa é a realidade de muitos pacientes e a gente precisa reverter essa situação. Algumas estratégias para a gente conseguir isso é empoderar e dar apoio aos pacientes para que eles possam compartilhar as suas experiências, para que assim a gente consiga sensibilizar os formuladores de políticas públicas e os profissionais de saúde. A gente fez um encontro no Brasil com as pessoas vivendo com a HTLV justamente para discutir esse tema e foi um encontro muito produtivo. Além disso, a gente pode usar as redes sociais para divulgar a informação, isso a gente faz através do HTLV Channel. E aqui está a Érica, que vive com a HTLV no Brasil e compartilhou a experiência dela com mais de 500 mil pessoas pelas redes sociais e teve um retorno muito interessante, muita gente comentando que nunca tinha ouvido falar no HTLV e agradecendo a oportunidade de ter tido essa informação. Outras estratégias incluem eventos como esse que a gente está fazendo hoje, como foi o webinário do ano passado, onde a gente discutiu o HTLV e leva essa informação para os formuladores de políticas públicas também e a própria inclusão do HTLV dentro do planejamento estratégico de doenças sexualmente transmissíveis pela OMS é muito importante também. Outro ponto importante é a inclusão do HTLV em cursos profissionalizantes. Isso o Brasil tem muitas experiências exitosas também nesse sentido. Outra barreira que a gente encontra é o fato de não ter tratamento para o HTLV. As pessoas acham que não vale a pena testar para o HTLV justamente por não ter tratamento. Importante destacar é que é diferente não ter tratamento curativo de não ter tratamento. A gente tem tratamento das doenças associadas ao HTLV, a gente inclusive tem guias internacionais de manejo clínico e nacionais, aqui no caso o Guia de Manejo Clínico do Brasil, e o fato de a gente não ter tratamento curativo, na verdade vai reforçar a importância da gente implementar estratégias de prevenção. E isso, na verdade, volta para a nossa barreira de falta de conhecimento sobre o HTLV. Para a gente tentar reverter isso, é importante o desenvolvimento de guias de manejo clínico. Esse é o exemplo do Guia feito no Brasil, aqui um fluxograma de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde. Recentemente foi publicado uma proposta de manejo clínico de gestante e bebê pelo Grupo da Inglaterra, e também tem um guia de manejo clínico publicado pelo Chile. Outra barreira que a gente encontra é em relação ao diagnóstico laboratorial do HTLV. Muitos questionam se esse diagnóstico é confiável. O primeiro ponto que é importante destacar é que o diagnóstico é baseado num fluxograma, onde a gente tem um teste de viagem seguido de um teste confirmatório. Fluxograma diagnóstico não é utilizado só para o HTLV, ele é utilizado também para outras infecções, e ele é, sim, confiável e já está em uso em vários países, até para a doação de sangue. Para a gente conseguir sobrepor essa barreira, é importante determinar fluxogramas diagnósticos que sejam adequados para cada situação. No protocolo, no Guia de Manejo Clínico do Brasil, foram propostos dois tipos de fluxogramas diagnósticos diferentes, a fim de contemplar as diferentes realidades que a gente pode observar no país. O nosso grupo mostrou que a gestação não impacta negativamente o teste de diagnóstico. Então, o fluxograma que é usado para a população geral pode ser utilizado no gestante também. Esse é o fluxograma diagnóstico que é proposto no Japão para a testagem no pré-natal, e aqui um fluxograma diagnóstico que é proposto no Chile. Outra barreira encontrada é a falta de estudos de custo-efetividade. Esse trabalho da Inglaterra mostrou que a testagem no pré-natal pode ser custo-efetiva, inclusive na Inglaterra, que é considerada um país de baixa prevalência. O nosso grupo desenvolveu um modelo para avaliar se a testagem para HTLV no pré-natal seria custo-efetiva, e a ideia desse modelo é que ele vai ficar disponível e cada localidade pode colocar os seus dados de prevalência, de custos, de transmissão, e então vai determinar se a testagem para HTLV no pré-natal é custo-efetiva ou não. Para o Brasil, nós comparamos o status quo, que seria sem a testagem no pré-natal, com a alternativa, que seria a implementação dessa testagem com testes de triagem seguidos de um teste confirmatório, mais intervenção com a cavergolina e aprovimento de fórmula até os seis meses. Como medida de efetividade, utilizamos o Qualy, que inclui tanto qualidade quanto quantidade de vida. Com isso, nós calculamos a razão de custo-efetividade incremental, que é o ICER, e no Brasil, se o ICER é menor do que um PIB per capita per qualy, que é o equivalente a 7 mil dólares, ela é considerada custo-efetiva. A OMS tem um limiar um pouco maior, até três PIBs per capita ele aceita. Então, usando os dados do Brasil, nós observamos que a testagem no pré-natal ia prevenir cerca de mil infecções por ano, com um ICER de cerca de 5 mil dólares por qualy, mostrando que ela é, sim, custo-efetiva no Brasil. 86% de todas as simulações que a gente fez foram custo-efetivas, e todas elas tiveram um ICER menor do que dois PIBs per capita per qualy. Olhando quais são os fatores que mais influenciam na efetividade, no custo-efetividade desse modelo, observamos que é a prevalência de HTLV ingestante, a probabilidade de transmissão do HTLV quando amamentado por mais de seis meses, e o custo de teste de triagem. Como o custo é o único fator que a gente pode alterar nesse modelo, a gente tem que pensar em estratégias para redução do custo de triagem. Pensando nisso, se a gente usar um teste com uma maior especificidade, a gente consegue reduzir o custo em cerca de 25%. Outra estratégia seria a utilização de pool de amostras, que geraria uma redução de custo de 75%. Além disso, tem uma série de outras alternativas que a gente tem que pensar do ponto de vista de pesquisa, pensando na redução de custo. E a gente precisa também usar toda a estrutura laboratorial que foi desenvolvida com a COVID, para que a gente possa aumentar o acesso à testagem do HTLV também. Outra barreira é em relação à preocupação, em relação às intervenções disponíveis, que estão baseadas ou na redução, ou na inibição completa do aleitamento materno. É óbvio que a gente precisa desenvolver métodos alternativos, e nesse contexto tem resultados interessantes do cabotegravir em vitro, com uma boa efetividade, e pode ser utilizado como uma estratégia no futuro. No entanto, no momento, a interrupção do aleitamento é recomendada por tamanhos soropositivos no Japão, no Brasil, e ela também é recomendada por aquelas gestantes que têm outras situações clínicas também. Em resumo, o HTLV tem um impacto importante na saúde, e a transmissão de mãe para filho ocorre principalmente pelo aleitamento materno. A prevenção da transmissão vertical é uma prioridade, e a gente tem hoje intervenções que são efetivas. No entanto, a gente precisa delinear estratégias para que a gente consiga sobrepor essas barreiras, e que assim a gente possa implementar, de fato, essas políticas que vão fazer com que a gente previna a transmissão do HTLV de mãe para filho. E nesse contexto, uma estratégia importante é justamente a integração do HTLV nesses programas de saúde materno-infantil, que é o que a gente vai discutir aqui hoje. Espero que a gente tenha uma discussão produtiva e que isso renda frutos no futuro. Eu queria agradecer a todo mundo, que é um grupo grande de pessoas que contribuíram para esse trabalho que foi apresentado aqui hoje, e como a Tatiane falou, convidar a todos para o congresso que a gente vai estar realizando no final do ano no Brasil. Obrigada. Muito obrigado, Carolina. Muito obrigado por apresentação. Lembrando que teremos uma sessão de perguntas ao fim do bloco de apresentação, mas se querem submeter suas perguntas no Q&A e no chat. Bom, seguindo então com a sessão, para a próxima apresentação, eu vou fazer uma apresentação... Deixe-me compartilhar a minha pantalla. Deixe-me compartilhar a minha pantalla. Espero que possam ver minha pantalla bem na apresentação. Bom, para os que se conectaram depois, eu sou Leandro Sereno, eu trabalho na oficina regional da UPS em Washington. Eu sou o ponto focal da iniciativa Etni Plus, de eliminação da transmissão materna e infantil. E o objetivo de minha apresentação é justamente trazer um pouco dos conceitos e da base da iniciativa Etni Plus e os avanços desta iniciativa, que mira a eliminação da transmissão materna e infantil do U.I.H., sífilis, hepatitis B e a enfermidade de Chagas. E principalmente também promover uma discussão, inspirar uma discussão de como aproveitar esta plataforma, esta iniciativa, para avançar também com a eliminação do HTL. E eu queria começar esta discussão com um histórico desta iniciativa na região. E recordando que as discussões acerca da eliminação da transmissão materna e infantil, em especial do sífilis congênito, não é recente, desde pelo menos nos anos 90, quando se aprobaram as primeiras resoluções, os primeiros acordos para a eliminação desta condição, mas, sem embargo, os avanços concretos foram observados realmente quando, a partir de 2010, a OPS e os Estados-membros lançaram a iniciativa EPMI, que integra por primeira vez os esforços de eliminação da transmissão materna e infantil de U.I.H. e sífilis, aprovechando da experiência das duas enfermidades, dos sistemas, das estruturas que existiam para estas duas enfermidades, e, depois da primeira fase da implementação, Cuba foi o primeiro país do mundo validado para a doble eliminação, certificado, para a doble eliminação, o V.I.H. e sífilis, e, na sequência, sete países adicionales nas Américas, também foram certificados. E, frente a este, considerando este êxito, e esta experiência desta implementação, em 2018, a OPS e os países-membros, então renovam o interesse nesta iniciativa e publicam, e expandem a iniciativa, agora chamada de Ethnic Plus, com a inclusão de outras enfermidades transmissíveis, iniciando por hepatite B e a enfermidade de Chagas congênito. E, quando falamos, o impacto esperado é importante, porque, justo quando falamos de saúde materno-infantil, atenção prenatal, estamos falando de alrededor de 15 milhões de mulheres embarazadas a cada ano na região das Américas, e, considerando as características dos serviços de saúde, dos sistemas de saúde na região, tem uma cobertura elevada, de acesso a atenção prenatal e também a parte dos hospitalares. E isto, interpretamos isto como uma oportunidade muito interessante para ampliar e facilitar o acesso, a oferta e o acesso de serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento para estas quatro enfermidades incluídas na iniciativa. O que é que consiste, o que consiste a iniciativa, o marco regional do Ethnic Plus? O marco define as metas, os objetivos, define o que é a eliminação das quatro enfermidades. Então, há metas de impacto para as quatro para cada uma das enfermidades que basicamente são a redução a niveis muito baixos de novos casos, de OVH, sífilis, hepatitis em meninos e a cura de chagas congênitos em menores infectados, a niveis baixos que podemos considerar que foram eliminadas como um problema de saúde pública. E acompanha estes indicadores, estas metas de impacto, alguns objetivos programáticos que os países deveriam também alcançar estes indicadores para resultar na eliminação, na metas de impacto que referência basicamente a cobertura de serviços de diagnóstico, tratamento e também de acesso à imunização no caso da hepatitis D. E um outro componente também muito interessante da iniciativa é justamente que o marco presenta um paquete bem definido de intervenções que os países deveriam implementar para lograr a eliminação, para melhorar seus programas, seus serviços de saúde materna e infantil, seus programas de eliminação e, efetivamente, lograr a eliminação dessas de essas enfermidades. Não vamos discutir em detalhes esses pacotes, essas intervenções, mas eu quisiera señalar que esse pacote, esse pacote, é justamente ajustado a cada uma das especificidades de cada uma das enfermidades e também ajustado ao momento onde se implementam essas intervenções em diferentes momentos do curso de vida das pessoas, desde antes do embarazo, durante o embarazo, o pé e parto e também há intervenções que são mais transversais, principalmente para a busca de novos casos, casos adicionales em núcleos de famílias, em famílias de pessoas identificadas. Então, esse pacote de intervenções, um conceito interessante que também se poderia discutir quais são essas intervenções, por exemplo, para o HTLV, que se poderia incluir nesta discussão, nesta conjuntos de recomendações. Também, depois dessa implementação da primeira década, da implementação desta iniciativa, que, como comenté, iniciou em 2010, a iniciativa ETMI foi responsável por evitar por menos 50 mil novos casos de VIH em meninos na região. Então, isso demonstra que, se o impacto é importante, há muito que avançar, porque seguimos com casos na região, mas acho que conseguimos bons êxitos durante a implementação no caso do VIH. bom, e qual é a experiência que temos atrás desse tempo de implementação, o que conseguimos atrás desse tempo, o que observamos e percebemos da iniciativa de eliminação da iniciativa ETMI? O primeiro é que os avanços, os resultados concretos são mais facilmente observados, os países avançam mais quando implementam a iniciativa com uma coordenação interprogramada, coordenação e implementação interprogramada, e normalmente, principalmente, quando essa coordenação da implementação da iniciativa da liderança do departamento ou do programa de saúde materno e infantil. Que os programas normalmente são verticalizados, mas quando há essa integração e principalmente uma coordenação, um manejo a nível mais alto dentro do Ministério, observamos mais resultados mais rápidos e os avanços são muito interessantes. O segundo é que o tema da transmissão materno e infantil é um tema de interesse político muito elevado na região e há o compromisso político a nível mais alto dentro dos ministérios e quando esse compromisso é em os niveis elevados, como já comenté, também observamos os avanços de maneira mais efetiva e mais rápida. E hoje, a nível que chegamos a um momento em que o componente FMI da saúde materno infantil, da eliminação da transmissão materno e infantil, é percebido como um indicador de qualidade, de qualidade dos sistemas, dos programas de resposta dessas intervíades e também do componente de saúde materno e infantil. E, por fim, ao mesmo tempo, nesses dez anos da implementação, se elaborou uma série de... toda uma estrutura, uma plataforma que inclui secretariado dedicado dentro da OPS, comitês, assessores técnicos externos para orientar como comentar, seguimos aí ainda com algumas verticalidades dos programas, principalmente a nível nacional, reforçando que há a necessidade de fazer um esforço interprogramático dentro dos ministérios para uma coordenação efetiva e uma implementação exitosa desta iniciativa. Também, ademais, estamos trabalhando com o apoio dos países para expandir o acesso a todo aquele paquete de intervenções que se estão recomendando. Ao mesmo tempo, necessitamos fortalecer os sistemas de informação para justamente generar os dados que vão ajustar ou orientar como seguimos com essa iniciativa. E, por fim, sempre mantenendo os conceitos transversais de direitos humanos, equidade e a participação comunitária para orientar esta iniciativa. E, por fim, finalizando esta apresentação, eu havia aqui selecionado e indicado alguns pontos que ainda temos pendentes em HLV e que poderiam beneficiarse de uma integração ou aproveitar da experiência do HTLV. Primeiro, como já comenté, o abordagem integral, o integrated approach para incluir o HTLV nesta iniciativa, aproveitando toda a experiência. isso seria, acho que, um benefício muito importante. E, para que isto possa acontecer, para que os países se interessam também abordar esta HTLV como parte dessas iniciativas, necessitamos de um compromisso político. E isto, estamos em um momento interessante, porque há um interesse renovado em HTLV, o HTLV está aí há 30, 40 anos, e, justamente, recentemente, há novas evidências, novas intervenções, novos dados que geraram um interesse, renovar o interesse nessa infância, e poderíamos aproveitar isto para facilitar o diálogo com os responsáveis por elaboração de políticas públicas. Ao mesmo tempo, há que aumentar o conhecimento sobre a infância, tanto entre o público general, como os profissionais de saúde, com capacitações, treinamento, e também para os oficiales do Ministério da Saúde, responsáveis por as políticas públicas. Há também muitas perguntas que ainda necessitam respostas em termos de HPV e também da transmissão infantil, e é necessário também aumentar e apoiar a investigação, a investigação. Então, temos diferentes temas que poderiam todavía que seriam importantes, não? Tener resposta, ter claridade referente a isto, e principalmente seria o paquete de intervenções que é necessário para eliminar, para prevenir e para eliminar a transmissão materno infantil, custos de efectividade para justamente conhecer o impacto do pressuposto que será necessário alocar para isto, e principalmente conhecer a epidemiologia para definir a linha de bases e conhecer o resultado esperado, o que precisamos definir com a linha de base que temos, que ainda falta alguma informação para definir melhor essa linha de base, e se a efectividade das intervenções que temos, quando, como, e o que consiste na eliminação, definir a eliminação de HPV. Essas são perguntas que poderíamos, necessitamos também respostas. E, por fim, o apoio da OMS e da OPS justamente em identificar essas intervenções, fazer uma revisão da eficiência dessas intervenções e também justamente recomendar essas intervenções aos países membros, mas isso está diretamente relacionado a toda essa investigação que é necessária para definir isto. Mas comento também que não seria necessário esperar que tenhamos todas essas respostas para iniciar atividades, programas de prevenção de eliminação de HPV, considerando os dados, as evidências que temos da eficiência das intervenções que já estão disponíveis como escuchamos na apresentação da Carolina. E, em apoio a esta investigação, a esta generação de dados, eu só queria comentar esta última diapositiva sobre uma chamada de proposta para subvenção, para becas de investigação que se está organizando desde a OPS, com o apoio do Programa Conjunto da OMS para investigação de enfermidades tropicales. E, entre outros temas que podem incluirmos nesta proposta, nesta subvenção, incluimos a HPV. Então, estamos, esta proposta estará disponível e aberta em setembro, principais de setembro, e estaremos recebendo propostas com a HPV, com o apoio em modelos de atenção, principalmente com o apoio em saúde materna e infantil, estudos de costa e efetividade e optimização do diagnóstico, de algoritmos diagnósticos, com o apoio em redução de custos e também para expansão do diagnóstico em atenção materna e infantil. esperamos que isto este publicado e já aceitando as propostas a partir de setembro e se tem algum comentário ou alguma consulta podem também contactar a mim neste correio que está aqui. E, agora é isto. Muito obrigado por apresentação da disponibilidade. Dejame seme 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 seguindo então rapidamente a apresentação com a sessão passamos a sessão da sessão da sessão deste evento que é justamente uma intervenção na participação da sociedade civil de uma pessoa que vive com HTLV para compartilhar sua perspectiva. Então, a mim me complace muito a convidar a senhora Emma Mojano de Argentina que é uma pessoa vivendo com HTLV representante de pacientes e pessoas impactadas por a enfermidade e é um ativista muito vocal para a implementação e promoção de políticas públicas para essa infelicidade na genotina. senhora Mojano por favor ten la palavra muchas gracias por sua participação Obrigada buenos dias o HTLV vem afectando a minha família desde mais de 200 anos de maneira silenciosa foi passando por generações através da leite materna na Argentina o HTLV é endêmico em duas provincias do noroeste Jucuí e Salta circula em todo o país e pode afetar a população em general este é meu caso somos 10 irmãos nascidos em um lugar onde o virus ainda não se conhece 9 vivimos com HTLV de os quais dois morreron por leucemia associada ao HTLV no ano 2018 em Buenos Aires esse ano conheci a equipe da Dra. Viglione na Faculdade de Medicina e fui estudiada e supe que tenía este retrovirus desde entonces mi vida cambió con el duelo de mis hermanos empezó la angustia y la búsqueda de información y de respuesta si bien gran parte de los que vivimos con HTLV no desarrollaremos una leucemia parálisis o otra enfermedad asociada es muy importante decir que tenemos nuestro sistema inmune comprometido comprometido con predisposición a otros cánceres a infecciones y enfermedades autoinmunes y también cardíacas también que vivir con HTLV impacta negativamente nuestra calidad de vida a nivel de la salud mental a veces despertamos con ansiedad angustia o un gran temor por la que pueda venir a veces algunas mamás con la culpa que sienten por haber transmitido a sus hijos el virus con la doctora Biglione estamos permanentemente en contacto y a veces tenemos reuniones virtuales con los pacientes y sus familias de varios países de nuestra América por más que la doctora Biglione les acaba de dar la información científica algunas mamás me piden que les explique por qué su hijo o hija falleció y ella no aún también que también tiene el virus quieren saber cómo se hace para seguir adelante para mí fue un gran alivio cuando supli que mis hijos no estaban infectados que no les transmití el virus entonces mi misión comenzó quería que otras madres puedan evitar transmitir el htlb a sus hijos que las mujeres puedan cuidarse que todas y todos puedan tener las respuestas adecuadas que yo no pude tener al principio actualmente solo en un banco de leche humana del sur de nuestro país se testea el htlb de manera obligatoria las perspectivas son claras como esta oportunidad para realizar dos pedidos puntuales por un lado a las naciones unidas que reconozca oficialmente al 10 de noviembre como día muchísimo en la visibilización por otro lado las autoridades de mi país para que finalice el gran paso que dieron en el 2005 cuando devino obligatorio el testeo en bancos de sangre y que ahora decidan incluir en un programa nacional de salud al htlb de forma urgente las mujeres embaracadas o personas gestantes deben ser testeadas para los dos retrovirus humanos el hb y htlb también se debe testear los bancos de leche humana y la leche que donan en las neonatologías nuestro objetivo es disminuir la transmisión a las siguientes generaciones y poder recibir las respuestas correctas quiero agradecer profundamente a las doctoras mirna biglione y carolina berini a los licenciados paula venencio y nicolás ducasa del grupo htlb del indir y al personal de atención a pacientes de ese instituto quienes trabajan desde hace décadas para que esto sea realidad también a los doctores fabiana martin eduardo fabiola martin eduardo gotuso a shohan de la asociación internacional la retrovirología a carole a tatiana de brasil a juan pablo rojas médico pediatra referente para htlb en colombia y a matio landazuri persona viviendo con htlb por transmisión vertical también de colombia a los periodistas argentinos especialmente a valeria román cristina tamone y gastón ortiz por su ayuda constante en visibilizar el htlb en argentina un fuerte agradecimiento a las organizaciones a los organizadores de este evento a leandro por permitir visualizar la situación de mi país muchas gracias muchas gracias por su intervención por su participación y también por recordarnos sobre realmente el objetivo y por qué estamos promoviendo toda esta discusión y lo que queremos lograr con esta iniciativa con las políticas del htlb muchas gracias por su disponibilidad de intervención siguiendo bueno siguiendo entonces con la agenda yo también me complace a invitar a la doctora angélica espinoza miranda la doctora angélica es médica coordenadora de vigilancia de las infecciones de transmisión sexual en el ministerio de salud de brasil y la doctora miranda nos va a presentar con los avances recientes de brasil en la elaboración de una política pública para la eliminación de transmisión materna infantil del htlb doctora angélica por favor tiene la palabra no te escuchamos doctora no te escuchamos ahora ahora si tal vez no sé vamos tentar ver se vocês conseguem me escutar bien yo quiero agradecer el convite leandro htlb channel y hablar que fue muy importante ahora esta palabra de la leandro dice es por eso que estamos aquí todas estas aciones son muy importantes para que nos consigamos ofrecer una mejor asistencia para ustedes hablando en htlb sabemos que es una infección de impacto global y que muchas veces pasa invisible por la población por los profesionales y por los gestores de salud y es muy importante momentos como este porque necesitamos colocar en pauta en discusión como ofrecer servicios de mejor calidad como hacer prevención y como hacer una asistencia de calidad para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas con htlb esta figura fue publicada en el artigo de Rosadas y Teiros en 2019 y lo que llama atención es la falta de datos tenemos pocos datos como la Carolina ya dijo anteriormente en relación a lo que es el impacto y el problema del htlb en el mundo y en nuestra región en específico esta figura mostra los datos los estudos del brasil el htlb no es un agravo no es una de notificación compulsora en nuestro país y lo que tenemos de datos hasta ahora son datos de artigos publicados y podemos observar que en el país hay varios estados que hay lacunas no tenemos datos de htlb lo que se mostra en los estudos publicados es que la región nordeste principalmente el estado de Bahía es el estado con el mayor número de casos identificados el ministro de salud por medio de un programa de financiamiento en pesquisa pelo proad sus el está financiando junto con hospital moños de vento que es el centro organizador en la figura de la doctora eliana un estudio de prevalencia nacional para que a gente possa realmente conocer cuál es el impacto del htlb en el brasil en los estados donde el más frecuente y como que nos podemos hacer para hacer el control de esta infección aquí yo trago una línea de tiempo para hablar de las políticas públicas para htlb en el brasil y para hablar que algunas cosas fueron feitas pero tenemos un camino por la frente todo comenzó en 1993 que fue la primera y suportaría ministerial que estableció a testagem para htlb en doadores de sangre y derivados en 2003 nosotros hicimos el primer guía de manejo clínico para pacientes con htlb que fue a criación la coordenación general de est y en esa coordenación fue incluido la infección por la htlb porque el era un agravo que estaba en el departamento el antiguo departamento de hivi de hepatitis virales y est que ahora también incluye tuberculose y arancenias pero no no tiene una coordenación específica para incentivar estas políticas y una vez que fue incluido en la coordenación de est todas las políticas y financiamientos ahora incluye el htlb y ahora este año dos meses atrás tuvimos la publicación de una portaria ministerial en que se crea la red de atención materna infantil en sustitución al nuestro programa anterior que era la red seguen tuvieron pocas mudancias pero una mudanza importante para nuestra discusión fue la inclusión de recomendación de testes para htlb en la rotina del pré natal esta recomendación a gente ya hacía dentro de los protocolos clínicos tanto de est como de transmisión vertical como una orientación como neses dos protocolos a gente también hace contraindica la amamentación en mujeres que vivem con htlb 1 y 2 en Brasil y se recomienda el uso de inibidores de la amamentación y el fornecimiento de fórmulas latas que son fornecidas gratuitamente por el gobierno esto estaba muy voltado para la infección del HIV tenemos una peculiaridad en Brasil que todas las inclusiones que son feitas en el sistema único de salud por el ser un sistema universal y lo que el ministro recomienda el ministro paga de pasar estas inclusiones por la comisión de inclusión de nuevas tecnologías entonces en este protocolo de transmisión vertical ya se habla de instrucciones de no amamentar y de hacer uso imediato de la gabergolina após el parto y antes de la alta hospitalar estas medidas fueron expandidas para que también las gestantes con htlb pudesse usufruir de estas indicaciones entonces por que es importante para nosotros esta nueva portaria ministerial recomendando la inclusión del teste de rastreamento del htlb en la rotina del pré natal porque a partir de esto vamos a hacer un trabajo para incluir todo el acolimiento y el segmento de estas gestantes positivas como también un olhar diferenciado en la tensión de transmisión durante el parto eso ya está en este guía que a Carolina ya ha hablado en el guía de manejo clínico de infección de la Htlb en Brasil que es la tercera edición este guía va a ser enviado para esta comisión ya fue enviado para a comisión de inclusión de nuevos tecnologías para inclusión de tecnología no SUS por que que es importante porque una portaria ministerial puede ser excluida o reeditada en otros momentos Pero una vez que la testación fue incluida por la CONIPEC dentro del sistema único de salud, pasa a ser un derecho de ley. Y este protocolo nos fue orientado a que nosotros no colocamos todas las indicaciones para HTLV, para inclusión en el sistema único de salud, de una sola vez. Porque toda esta inclusión impacta en el orzamiento. Y ahí, si no tengo orzamiento, ella es negada a su inclusión. Entonces, nuestra estrategia de inclusión comenzó con la primera nota técnica, que fue la línea de cuidado de prevención de transmisión y suverstical de HTLV, tanto para la inclusión, la testación, el flujo de diagnóstico, la inibición de lactación y el fornimiento de la fórmula láctea. En esta solicitación ya tenemos la solicitación del rastreamento y el teste de confirmación para aquellas gestantes que dieron positivo en el primer examen. Entonces, intentando hacer un resumen, estas políticas públicas que nos hemos hecho, aún tenemos un largo camino por la frente. Entonces, ¿qué tenemos hoy vigente en el país? Para transmisión suverstical, nos tenemos la recomendación de la testación pré-natal para HTLV, tenemos la recomendación para que las mías y susoropositivas para HTLV puedan evitar amamentación, y a gente fornece a cabergolina y la fórmula láctea. Y tenemos la inclusión del HTLV en el protocolo clínico y de guía terapéutico, tanto de las infecciones sexualmente transmisibles como de transmisión vertical, además de tener su protocolo específico. En medidas geradas, a gente ya está en la tercera edición del guía de manejo clínico, a gente ha trabajado también en las fuentes de financiamiento de investigación para HTLV, entonces, todo edital que es abierto por el departamento de HIV, AIDS, DSP, tuberculosis, rancenías, tiene una línea de HTLV garantida, tanto edital de pesquisa como editais para sociedad civil, porque a gente ve extremamente importante esta ación de trabajar en red, de trabajar los órgãos governamentales, las agencias internacionales, los grupos de pesquisa y la sociedad civil. Y la inclusión del HTLV en campanhas de prevención dirigidas a población general y profesionales de salud. Esto fue hecho en los años de 2019 y 2021, y esto fue muy importante. Este año a gente aún no tuvo la campaña, porque varios profesionales de salud entraron en contacto con el ministro queriendo saber más sobre el HTLV. Entonces, a gente ve esa invisibilidad y la importancia de estar hablando sobre eso. La inclusión de HTLV en el PCDP de DSP, ya falei, y un curso de educación a distancia sobre el manejo clínico de las infecciones sexualmente transmisibles en las Américas, esto fue una acción muy importante que fue hecho en parcería con el escritório de la OPAS en Brasil. Y este curso, él es un curso gratuito y está disponible en portugués, inglés y español. Entonces, es una forma de a gente intentar esto trabajar también en red, en nuestra región. Lo que aún necesita ser hecho? Fazer la implementación de este programa nacional de testaje en el pré-natal. Esto va a ser importante porque, como yo ya había dicho antes, la frecuencia del HTLV no es uniforme para el país todo. Entonces, probablemente, esto va a ser implementado en los estados y regiones donde haya mayor prevalencia de infección, y estados que esto no es un problema de salud pública, ellos van a tener una discusión individual junto al ministro de salud. Pero es como hacer esta implementación en un país como el nuestro, que tenemos más de 210 millones de habitantes. Entonces, esto todo es un impacto financiero muy alto y tiene que ser organizado. Nosotros hemos hecho parcería con la sociedad civil y con los grupos de pesquisa para intentar hacer algunos manuales de orientación para las mujeres que tienen el HTLV positivo. También proporcionar testes para aquellos miembros de las familias de estas mujeres que son positivas y para sus recém nacidos. En medidas gerais, nuestro mayor desafío es la notificación compulsoria de la infección por el HTLV en Brasil. Nosotros necesitamos estar trabajando con esta cuestión. Ainda no es un agravo de notificación compulsoria, entonces, no sabemos el problema real. Para hacer ampliação de los centros de referencia para el segmento multidisciplinar de personas que vivem con HTLV en Brasil. Los centros que están disponibles, la mayoría de ellos son centros que trabajan con infección por el HIV. Y eso, yo hasta quiero avisar a ustedes, que nosotros conseguimos esta semana, el financiamiento para hacer, junto con la OPAS Brasil, este nuevo encuentro. A Carolina y el HTLV Channel, junto con la Tatiana, han hecho esta demanda y ahora conseguimos este financiamiento y vamos conseguir hacer este encuentro para discutir estas políticas en el país, probablemente en el final de outubro. Y ahí yo ya dejo todos ustedes convidados, porque cuanto más a gente ampliar esta discusión y ampliar este movimiento para colocar el HTLV en la pauta, será mejor. Criar una línea de asesoramiento a las personas que vivem con HTLV y la inclusión de las pruebas confirmatorias para la infección por HTLV como una rotina en el SUS, una vez que son los años caros. Estos son solo algunos ejemplos. Aquí está el curso de IST en las Américas, que está disponible en la plataforma AvaSUS. Nosotros hicimos en parcería también con varios grupos estos webinars y que una de las sesiones fue el de HTLV. El fluxograma de manejo clínico, a gente tiene en el IST un fluxograma para el HTLV, como también tenemos un fluxograma de transmisión vertical, a gente incluyó una línea de HTLV. Y a gente hizo un número especial del protocolo clínico de IST y él fue publicado, no solo documento oficial del ministro, pero colocamos este material en formato de artículos y él fue publicado en dosas revistas brasileñas. Él fue publicado en portugués y español en la revista Epidemiología y Servicios de Saúde y en inglés en la revista de Sociedad Brasileira de Medicina Tropical y ellos están disponibles y sin costo. Creo que era eso, Leandro, y yo estoy a disposición para a gente hacer las discusiones. Sí, muchas gracias. Y la gentileza de ustedes también colocar la traducción en portugués, porque es siempre bueno poder hablar en la propia lengua. Muchas gracias, doctora, por la participación. Bueno, muchas gracias. Bueno, tenemos ahora reservados unos diez minutos para preguntas y respuestas, pero por el tiempo, también tenemos pocas preguntas que fueron sometidas, yo creo que ya podríamos pasar para el panel. También los panelistas están también en este panel de discusión y se podría también comentar algunas preguntas que ya se realizarán. Pero antes yo quisiera hacer un comentario referente a una pregunta que fue hecha aquí en el Q&A, que es justamente si están pensando en incluir el laboratorio para HPLV en la rutina de laboratorio del embarazo. Bueno, esta es la intención, el objetivo para esta discusión de incluir, por ejemplo, el HPLV bajo esta iniciativa, este marco EtnoPlus. En los casos de las enfermedades que están incluidas en este marco, sí se recomienda formalmente que las pruebas sean hechas de tamizaje, no se ha hecho en mujeres embarazadas, para OVH, sífilis, hepatitis B y el chagas. Y una vez que se incluya esta HPLV, también pasaría a ser una recomendación formal. Lo que tenemos pendiente todavía para hacer esta recomendación, bueno, los países son motivados a hacerlo, en este momento son motivados a hacerlo porque hay una intervención que está disponible y puede, con el resultado positivo, se pueden implementar intervenciones adicionales para evitar la transmisión materno-infantil. Pero tenemos algunas preguntas antes que necesitan respuestas. La primera sería justamente un algoritmo específico, claro y el más sencillo posible para el diagnóstico del HTLV. Y si, por ejemplo, solamente el tamizaje es necesario, si necesita una confirmación de diagnóstico, qué pruebas se utilizan para hacer el tamizaje y la confirmación. Esto es una discusión que necesitamos algunas preguntas, algunas respuestas que esperamos que las investigaciones puedan aclarar. y también cuál sería el costo, cuál es el modelo más costo efectivo para hacer esta implementación. Y principalmente algo que los países que van a implementar conocen y se sientan interesados también a implementar, porque esto va a generar todo un costo en sus programas nacionales. Entonces la idea es definir la mejor manera, el mejor paquete de información y el modelo más costo efectivo para que se pueda recomendar. Pero justamente iniciamos esta discusión, todavía esperamos algunas respuestas, pero el objetivo, lo que esperamos, justamente la intención que tenemos es que esto se pueda avanzar en este sentido. Y bueno, entonces pasamos al panel. Si hay alguna pregunta adicional, por favor, te utilicen chat y ahí los panelistas pueden también abordar sus preguntas. Y para eso yo invito a Tatiana Somi de nuevo para hacer esta moderación. Tatiana es investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Paulo y también cofundadora en nombre del HTL de Cheno, que estamos apoyando hoy. Y invito también a la doctora Hortensa Peralta, que es la asesora regional para la prevención del VIH y de las infecciones de transmisión sexual en la oficina regional de la OPS en Washington. Bueno, muchas gracias a ustedes por la disponibilidad y paso a la palabra entonces a Tatiana. Adelante, por favor. Gracias. Gracias, Leandro. Entonces, yo gustaría convidar a profesora Angélica a continuar aquí con nosotros en esta discusión. Convidar también a doctora Carolina Rosada para también participar aquí con nosotros. Yo convido también el doctor Jorge Valdebenito, que es enfermero universitario, Mestre em Ciências e Enfermagem, encarregado pelo Programa Nacional de Enfermidades de Chagas e HTLV, do Departamento de Enfermidades Transmissíveis, División de Prevención e Controles de Enfermidades, da Subsecretaria de Saúde Pública do Ministério da Saúde do Chile. Seja bem-vindo, Jorge. Y convido también a doctora Diana Librato, que es bacterióloga especialista en epidemiología y bioquímica pela Universidad Pontífica Javeriana. Ela é referente de enfermidades transmitidas por via de sanguínea, HTLV, hepatitis virais, e ela promove apoio e implementação e estratégia de ETMI Plus do Ministério de Saúde e Proteção Social da Colômbia. Seja muito bem-vinda, Diana. E eu passo a palavra à Dra. Hortência, que vai dar início, então, aqui, às nossas discussões. Muchas gracias, Tatiana, e bienvenidos a nuestros panelistas del día de hoy. Queríamos, bueno, agradecer la oportunidad de estar en este webinario y comenzar con las preguntas que tenemos y también solicitarle a nuestros participantes que puedan escribir sus preguntas, ya sea de las presentaciones o también de este panel en el chat. Para preguntas para representantes tanto de Colombia como de Chile, ustedes eligen quién contesta primero. ¿Pueden ustedes enumerar o resumir cuál ha sido la respuesta nacional al HTLV y qué políticas están implementando para el control diagnóstico del HTLV en su país? Considerando los diferentes escenarios, por ejemplo, los donadores de sangre, los bancos de leche, las inspecciones de transmisión sexual, si hay lineamientos, si hay algún tipo de implementación. Gracias. Bueno, no sé si arranco yo. Sí, que comience Colombia y luego sigue Chile. Ok. Ok, bueno. Pues muy buenos días para todos y todas. Gracias por dar la oportunidad a Colombia de estar aquí, de poder unirnos a todo, pues a todas estas acciones que debemos hacer para este virus. Y pues desde Colombia, desde el año 2014, se ha implementado en los bancos de sangre el tamizaje con la resolución 437 desde el 2014. Allí se estableció la práctica obligatoria de pruebas de anticuerpos contra el virus, contra el HTLV para todos los donantes de sangre. Antes solamente pues lo hacían aquellos bancos de las regiones que pues sabían que efectivamente el virus estaba allí. Entonces, y también tenemos pues la circular 082 de los bancos de sangre, donde también pues hacen las pruebas confirmatorias desde los bancos de sangre. Asimismo, pues en Colombia para los donantes de órganos está el decreto que es el 2493 del 2004, donde también se reglamenta pues que deben hacer las pruebas de anticuerpos para aquellos donantes. De resto, pues nosotros, ah bueno, y pues este año hemos, pues venimos trabajando y logramos incluir dentro de una nueva política, que es el nuevo plan decenal de salud pública 2022-2031, poder evidenciar el HTLV pues como un evento prioritario. Y se dejó una meta allí, pero toda pues relacionada con bancos de sangre, donde esperamos pues que poder canalizar más o menos el 70% si logramos hacerlo más, pues mejor. Aquellas personas que han sido confirmadas por bancos de sangre a sus respectivos atenciones en salud, porque se nos están quedando pues allí estos donantes. Desde Colombia estamos haciendo, tenemos esto ya establecido y pues estamos también trabajando en la construcción del lineamiento de atención clínica con un grupo de expertos a nivel pues nacional y también buscando pues el apoyo de países que ya han venido trabajando, como es el caso de Perú y pues de Brasil. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y por eso, por eso celebramos que comencemos a conocernos y avanzar en esta patología. Desde Chile, la HTLV tenemos una serie de dificultades, no así, hemos seguido trabajando a pesar de esto. Chile tiene desde el año 2008 implementado una política nacional de sangre donde incluye el análisis microbiológico ad direttores. microorganismos, incluyendo ese en relación a la enfermedad de HTLV. También en el año 2015 se incluye una norma técnica de donantes de órganos, también el tamizaje para esta enfermedad. Respecto a la transmisión materno-infantil, lamentablemente el HTLV no está incluida en el MNiPlus, ya se habló de eso, pero tenemos un protocolo nacional donde incluye la suspensión de la lactancia materna y el acceso hace muy poco año a alimentación de inicio para los recién nacidos. El diagnóstico del laboratorio del HTLV está centralizado en el Laboratorio de Referencia Nacional que es el Instituto Nacional de Salud Pública, donde se confirma el diagnóstico de todos los laboratorios del país. El HTLV desafortunadamente no es de notificación obligatoria en nuestro país, pero sí es de vigilancia de laboratorio. Hace muy poco tiempo y estamos proyectando crear un comité de vigilancia y de desarrollo de protocolos materno-infantiles que yo creo que este año o en el próximo ya vamos a desarrollar como una iniciativa porque creemos que es fundamental la prevención, sobre todo materno-infantil. Muchas gracias. 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 Entonces, voy a pasar ahora la pregunta aquí para la profesora Angélica. Entonces, quería hacer un comentario antes, que el Brasil está avanzando mucho en esta cuestión de la transición vertical y yo creo que ahora los desafíos que el Ministro, que el Departamento va a enfrentar en relación a efectiva implementación de estas políticas que están siendo recomendadas en este contexto del sur. Y también la oferta de la asistencia médica adecuada a estos pacientes que viven con HTLV. Entonces, yo gustaría que usted comentara un poco como que el Ministro, como el Departamento tiene se planejado para abordar estas cuestiones estratégicas en el futuro. Tatiana, este, en realidad, es nuestro mayor desafío, porque este proceso de haber sido promulgado, esta portaria, ahora, esta aprovación en la Conitec, que probablemente debe salir entre setembro y de outubro, para efectivar esto como una medida permanente. Esto son cuestiones políticas a ser organizadas a nivel del Ministro de la Saúde. Só que la implementación de esto va a tener que tener otra articulación política con estados y municipios, porque son los estados que van pagar esta cuenta. Entonces, como que nos vamos convencer estos estados, y por eso la importancia de este trabajo en red, de este trabajo en las tres esferas de gobierno, y con la participación ativa de la sociedad civil, y con la participación de los grupos de pesquisas. Porque nosotros tenemos, en Brasil, tres millones, una media de tres millones de gestantes por año. Entonces, son tres millones de testes de rastreamento que nos vamos tener que ofertar. Es claro que esto no va a ser uniforme en el país, porque tenemos estados que tenemos más, como ya tenemos estados que ya tienen esto implementado, entonces, esto favorece mucho, porque, incluso antes de haberse dado esta portaria a nivel nacional, a gente ya tenía estados brasileños que ya tenían feito portaria y que ya recomendaban esta testaje en pré-natal. Entonces, yo creo que ahora es este trabajo, es continuar este trabajo de red para orientar los profesionales de salud, dar visibilidad a la causa, mostrar la importancia de se testar, la importancia de se abordar, y tirar esta invisibilidad de la infección, ¿no? La tiene que realmente efectivar y ser entrada en la pauta. Entonces, lo que ustedes han comentado en el inicio, que esta colocación como prioridad en los documentos de la OMS fue muy importante, porque ahí se estimula los países, en nuestro caso estimuló mucho, de tener un olhar diferenciado para el HTLV. Y ahora sí, es no descansar en la lucha, es continuar con nuestro trabajo a nivel de estado, de municipio, de sociedad civil, y por qué no, de las universidades, para que nuestros estudiantes de área de salud ya puedan entrar en contacto con la existencia del HTLV bien antes de su formación. Yo creo que también eso va a ser muy importante, trabajar junto con el Ministerio de Educación para que eso haga parte efectiva del currículo, ¿no? De los cursos de salud. Gracias. Paso ahora para la Dra. Hortencia. Gracias. Sí, muchas gracias por las respuestas. En este caso, quisiéramos también preguntarle a Colombia y Chile si han pensado o cuáles son las perspectivas en relación a las políticas de HTLV. ¿Ven alguna oportunidad de expansión de los cuidados de niños, de las acciones de cuidado materno para expansión de los servicios de HTLV? Puedo comentar que creemos que es fundamental que el HTLV sea incluida o sea sumada a la estrategia o el marco regulatorio de la ENBI+. Chile está avanzando fuertemente en cumplir y alcanzar las metas de este marco de eliminación materno-infantil, pero necesitamos el apoyo de las organizaciones y de grupos externos en levantar el HTLV como una enfermedad de vigilancia de notificación obligatoria. En Chile no lo es. Por lo tanto, impide a veces formular un programa nacional con estrategia y política de salud pública. Creo que en el marco de lograr cerrar esa brecha a nivel nacional, podríamos nosotros encontrar una política más estable en el tiempo y que pueda mostrar los datos realmente para tomar las decisiones de salud pública. Muchas gracias, Jorge. Y en el caso de Colombia? Desde Colombia, la verdad, sabemos la importancia de realizar acciones de promoción y prevención para este virus, dado que no hay un tratamiento efectivo para este virus, para las personas que tienen este virus e incluso eso ha sido como una de las barreras para poder que lo coloquen como un evento de interés en salud pública y que pueda tener su vigilancia regular como lo tienen otros eventos, porque pues claro, dicen, bueno, ¿y para qué los buscamos y qué les vamos a dar? Pero pues Colombia en esos momentos, como pues lo mencioné antes, dentro de las políticas estamos construyendo el lineamiento de prevención y atención clínica de la infección por el por el HTLV y sus enfermedades asociadas. Esperamos que este lineamiento pueda salir este año porque sabemos que que se necesita, que pues es prioridad tenerlo para que los médicos, o sea, el talento humano en salud, sepa qué hacer, pueda buscarlo porque también pues el desconocimiento pues allí está. También pues todo esto es con el apoyo de OPS que siempre ha estado ahí y que cuando tocamos puertas pues fue él quien nos escuchó y nos está apoyando. Asimismo también estamos en este momento pues con la construcción del lineamiento, estamos también haciendo un énfasis en el componente precisamente de la mujer en edad fértil, la gestante y sus hijos e hijas expuestos. Sabemos la importancia, sabemos que realizar acciones para pues el binomio madre-hijo pues es primordial y pues allí cortamos cadena de transmisión desde un inicio. Entonces estamos allí trabajando para ello. También esperamos hacer un análisis de costo efectividad del tamizaje pues a las gestantes en Colombia porque sabemos que todo tiene un costo, entonces estamos allí mirando a ver cómo nos, si podemos con el apoyo técnico de OPS, podemos realizar este análisis de costo efectividad, donde también ya hemos tenido pues reuniones previas con la doctora Carolina Rosada, pues que sabemos de su experiencia y pues también como su trayectoria para el HTLV. Y pues así mismo esperamos que con la meta que se incluyó dentro del plan decenal de salud pública, pues poder canalizar a estas personas al sistema de salud, poder atenderlas, así ya pues captando una y canalizándola, así mismo pues su primera línea de consanguinidad, pues también podemos comenzar a trabajarla. Y también esta oportunidad es muy buena porque podemos también captar a la mujer en edad fértil. En Colombia es muy fuerte el tema de la consulta preconcepcional, entonces poder tener pues digámoslo así, el trabajo es supremamente articulado con la Red Nacional de Bancos de Sangre y poder tener la información de estos, de estas donantes, pues donantes hombres y mujeres, pero estas donantes que sean mujeres en edad fértil, también nos va a traer, sentimos que va a ser muy importante para las acciones de promoción y prevención. Pues esas son hasta el momento pues todas las perspectivas, esperar que a futuro pueda ser incluido como un elemento de interés en salud pública. Muchas gracias. Y siguiendo la idea, la verdad para cerrar esta parte de la inclusión de los programas, ustedes pudieran identificar cuáles son las dos principales barreras que tienen para la inclusión de estas políticas dentro de los programas de salud materno, o de estos lineamientos, o de estas acciones. Creo que hay varias barreras, partiendo desde la comunicación, la formación de profesionales, de tener gente capacitada, también hay barreras de los costos asociados a implementar un tamizaje a nivel nacional en un grupo objetivo, que en este caso sería la embarazada, el control prenatal, de manera que esto se haga de forma sistemática y ordenada. Afortunadamente, como yo lo dije al comienzo, Chile está avanzando en la ENMI+, y lo hemos visto en dos enfermedades que se han ido sumando, que es el Chagas y la Hepatitis B, donde la implementación de este tamizaje en estos dos grupos, en estas dos enfermedades, ha sido bastante buena, y lo podría decir que buena, dado que tenemos un gran programa de salud materno infantil. También es necesario tener medidas de atención clínica y preventiva que sean efectivas, como dijo la colega Diana, muchas veces de los casos son diagnosticados, confirmados, pero a veces no tenemos herramientas clínicas para entregar. El acceso a la alimentación complementaria a los recién nacidos también es fundamental, sobre todo sabiendo que debemos cortar la lactancia materna, en la información en la comunidad, la comunidad también debe salir debe salir y de alguna forma conocer y reconocer la forma de transmisión de esta enfermedad, que más allá de la materno infantil. Mejorar la búsqueda de información clínica, sobre todo en temas antes del embarazo, y creo que la investigación epidemiológica, la investigación clínica y operativa, también debe favorecer de alguna manera a los países para establecer políticas claras del manejo de esta enfermedad. Bueno, desde Colombia existen también múltiples barreras, pero pues las principales es que pues desconocemos la situación epidemiológica de los casos de transmisión materno infantil, pues del HTLV, dado que pues no se hace el seguimiento, y pues otra barrera que tenemos, y pues por ello necesitamos, y estamos haciendo ese énfasis, y queremos también poder realizar el análisis de costa efectividad, es que en Colombia, dentro de los documentos técnicos, dentro de la normativa, pues está la resolución 3280 del 2018, donde está la ruta materno perinatal, pero en el marco de esta ruta, pues no se contempló, pues el tamizaje para HTLV, y entonces allí es donde tenemos que mirar para poderlo incluir, pero pues para poderlo incluir, necesitamos nosotros también poder soportarlo muy bien, y pues la ESMI Plus, que aquí en Colombia, estamos en la implementación, en el seguimiento, tenemos un equipo muy bueno, con mucha experiencia, para la implementación de la ESMI Plus, y la ESMI Plus se hizo en el marco de la resolución, de la ruta materno perinatal, que es pues como, que es la normativa que tiene aquí Colombia, entonces para poder incluirlo allí, necesitamos mostrar evidencia, y necesitamos el apoyo de ustedes, pues desde la OMS, que puedan subirlo en la agenda internacional, este evento, y nos den ese apoyo que necesitamos los países, porque también nos preguntan, pero cuál es esa línea que ustedes tienen, para decir que es importante incluir, en la estrategia ESMI Plus, o para poderlo incluir, en la ruta materno perinatal, entonces esas dos barreras son, son pues muy importantes, porque cada evento que se pueda agregar, para ser tamizado en una gestante, o en una mujer en edad fértil, porque pues aquí en Colombia comenzamos, desde la consulta preconcepcional, va a generar un costo, un costo en el sistema de salud, y pues allí es donde vienen, digámoslo así, pues las barreras. Gracias. Adelante, Tatiana. Avisar, ahora a gente tiene pocos minutos, entonces, la doctora Carolina, está respondiendo a las preguntas en el chat aquí, online, escribiendo la respuesta, entonces cualquier duda, todavía puede preguntar que ella está respondiendo. Y ahora voy a preguntar a la doctora Angélica, si el Brasil, es un ejemplo, está siendo un ejemplo, de respuesta a la HLV, al mundo, para el mundo todo, y eso fue comentado en el último Congreso Mundial de HLV, inclusive, tendo esta experiencia tan exitosa que está sucediendo, ¿o Brasil tiene algún plano de compartir esto con los otros países? Enfim, hacer algún treinamiento, algún encuentro para que esto sea fomentado y que se dé continuidad? A comenzar, ustedes están haciendo esto, ¿no? Yo creo que este evento, que ustedes ya organizaron también el año pasado, es extremadamente importante para nosotros colocar esto en la pauta. Quanto al gobierno, nosotros hemos trabajado muy próximo de la OPAS, el Escritório Brasil, y eso ha ayudado mucho, porque nosotros tenemos esta dificultad de ser el único país de las Américas de lengua portuguesa. Entonces, este trabajo, junto con la OPAS Brasil, que ayudó en la traducción del nuestro PCDT para español y para inglés, que ayudó en la traducción del curso, colocando legendas en español y en inglés, son acciones que hemos intentado estimular. Ahora, este momento como que ustedes están creando, yo creo muy importante, Tatiana, porque yo creo que coloca los países, no solo gobierno, sociedad civil, para discutir lo que sería bueno para nosotros como región. Creo que tenemos que ampliar este debate. Hablamos de Leandro, que incluye también las otras, hay HIV, hay sífilis, hay hepatitis, entonces, tenemos que trabajar más próximos, para discutir las dificultades y las facilidades que encontramos como país, porque probablemente muchas de nuestras dificultades y desafíos son los mismos en la región. En la región, junto al Mercosul, como tenemos este grupo, tenemos trabajado más próximo la cuestión de la transmisión vertical. En nuestra última reunión fue hablado también de esta cuestión de la transmisión vertical del HTLV. Apesar de que nuestra discusión mayor ha sido la eliminación de la sífilis y del HIV, tenemos empezado a discutir esto contra el bloco. Actualmente, la presidencia está en Uruguay, pero necesitamos ampliar más, poder saber la realidad de la Colonia, de Chile, lo que hay de desafío, porque nosotros todavía tenemos muchos desafíos, nosotros hemos intentado trabajar, pero tenemos muchos problemas. Y, con certeza, hay acciones en otros países de América Latina que pueden nos ayudar a mejorar. Entonces, creo que crear estos momentos de intercambio, estas reuniones online, cuando posible presencial, intentando aproveitar, por ejemplo, este simpósio internacional que va a tener en Campo Grande, de a gente incluir más países latinoamericanos para hablar de sus desafíos, de sus propuestas, yo creo que eso va a ayudar y mucho. Y yo ya tenía dicho antes y volto a reforzar que este evento que vamos a estar haciendo en parcería, probablemente va a ser presencial en la sede de la Opas Brasil en el final de octubro, sería bueno, tener otros países también participando, aunque sea online, porque a gente va a discutir las nuestras dificultades en hacer la asistencia clínica para el paciente con HTLV. Es un gran desafío que a gente tiene, eso no está resolvido aquí. Entonces, a gente va a colocar en discusión junto con la sociedad civil, con los especialistas clínicos de academia, de gobierno, porque hay los embates también de gobierno, porque es financiamiento, es como hacer esto virar factivo. A gente tiene excelentes ideas, pero como hacer esto para hacer factivo? Entonces, es colocar todo mundo para intentar discutir juntos. Entonces, yo ya convido a ustedes, no sé que 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 no sé son los mismos. Es verdad, yo creo que realmente los problemas son muy semelhantes, tal vez en diferentes etapas, cada uno está en una etapa diferente de implementación, pero yo creo que es un desafío que todos, algunos ya pasaron, otros van a pasar, y yo creo que esta troca de experiencia va a ser muy válida y eso va a ayudar en el futuro. Yo quería agradecer entonces a presencia de todos, pedir desculpas porque el nuestro tiempo ya se esgotó y van a haber algunas preguntas faltando, yo quería mucho agradecer al Jorge, a Diana, a doctora Angélica, a Hortencia, a Carol y al Dr. Rubén que va a hablar ahora en el final, pero antes de eso voy a convidar el Leandro para se juntar a nosotros aquí para a gente encerrar esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana, Hortencia, por la coordinación de esta sesión y también gracias a los panelistas. Yo creo que fue una sesión muy exitosa, conocer los avances y lo que los países están planteando en términos de cómo avanzar con la iniciativa, con la respuesta a la HPLG y principalmente buscando oportunidades de colaboración. Entre países, como ya comentó la doctora Angélica, hay diferentes oportunidades, Brasil tiene instrumentos que pueden compartir y también poniendo ahí la disponibilidad de la organización, la Organización Panamericana de la Salud para apoyar en lo que sea necesario, principalmente movilizando la comunidad, la academia, los programas para iniciar esta discusión sobre cómo avanzar con las respuestas de la HPLG. Antes de cerrar, yo veo que Jorge está con la mano, tiene algún comentario final, si quiere. Muy rápidamente, ¿no? Sí, sí. Solo agradecer la invitación, espero verlos prontamente en otra reunión como esta y agradecemos también la abogacía que puede hacer OPS a los países, a los ministros de salud para que nosotros como técnicos podamos levantar este programa. Muchas gracias, Leandro, muchas gracias a todos, a los colegas de los otros países. Sí, muchas gracias. ¿A Etiana también? No, no me levantó la manito, me tocó de manera virtual. También, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, por darle la oportunidad a Colombia, tener en cuenta Colombia para poder trabajar para este evento. Me uno a la petición del colega de Chile que definitivamente es muy importante el acercamiento, las visitas, el apoyo que desde la OMS, OPS haga a nivel de país con los ministros para darle la relevancia que necesita este evento para poder continuar con las acciones aquí en el país porque encontramos barreras y de verdad ustedes son unos grandes aliados para nosotros como país. Así que los necesitamos y claro que sí, esperamos podernos ver para el Congreso y también esperamos que continuemos con estos webinars que de verdad nos retroalimentan y ver experiencias de otros países pues también poder trabajar con Chile, con Brasil, que apoyen desde su experiencia a Colombia, asimismo Perú, también hemos recibido el apoyo del doctor Gotuso, eso para nosotros ha sido muy importante porque no queremos caminar a ciegas sino que queremos es caminar bajo la experiencia de ustedes. Así que muchas gracias y pues Colombia también tiene las puertas abiertas. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, bueno, estamos disponibles y seguimos en contacto y para el cierre invito a doctor Rubén Mayorga, que el doctor Rubén también es médico infectólogo y es el jefe de la unidad de VIH, ITS, hepatitis y tuberculosis aquí en la oficina regional de la OPS en Washington. Doctor Rubén, por favor, tiene sus palabras de cierre. Muchas gracias. Muchas gracias, Leandro, y primero que todo agradecer a todos los presentadores en esta reunión por sus excelentes exposiciones. Me parece que la doctora Rosada se hizo una muy buena presentación inicial, nos dio todo el optimismo hablándonos sobre todas las posibilidades de reducción del costo de los diagnósticos mediante diferentes técnicas y haciendo pooling de muestras para poder averiguar cuál es la situación epidemiológica en los países. Creo que eso es un paso importante. Es evidente que todos los estudios económicos sobre los costos de implementación de las intervenciones son sumamente importantes. Creí entender, pero no estoy seguro porque estaba escuchando el portugués que había algunas posibilidades terapéuticas ahora con cabotegravir, pero no estoy seguro si es lo que entendí o no. Y luego la presentación de Leandro donde expone cuál es la intervención holística integral para la prevención de la transmisión materno-infantil. Creo que da muchas ideas sobre qué es lo que debería de hacerse en materia de HTLV y en la medida en que se avance en la decisión política de prevenir la transmisión materno-infantil del HTLV, ver cuáles son las intervenciones que hay que hacer a nivel de la atención prenatal, de la atención incluso pregestacional y luego del recién nacido para evitar la transmisión del HTLV. La señora Moyano nos hace un llamado poniéndole un rostro humano al HTLV y mencionándonos cómo en su familia esto existe desde hace más de 200 años y que causó la muerte de dos de sus hermanos y cómo esto es importante y el manejo que se le da en Argentina en Jujuy y Salta. Luego hemos tenido esta interesante discusión donde Chile y Colombia nos indican cuáles son los pasos a seguir. Coincido con los expositores que debe de haber muchos temas similares y lo bueno es que el tema de la prevención de la transmisión materno-infantil como Leandro señala es un tema donde hay mucho compromiso político y efectivamente la doctora Espinosa por ejemplo incluso forma parte del Comité de Validación Regional de la Eliminación de la Transmisión Materno-infantil y todos estos son espacios donde se puede ir abogando por el abordaje más inclusivo del HTLV como una forma que pueda ser prevenible en su componente materno-infantil Brasil nos está dando ejemplos de cuáles son las acciones que hay que tomar para ello los inhibidores de la lactancia y lo demás así que creo que tenemos algunas ideas por delante si es importante para nosotros que los países tomen alguna decisión sobre ello y creo que va a haber que encontrar algún campeón y suena que el campeón va a ser Brasil así que todas esas actividades que está habiendo en Campo Grande en la sede de OPS en Brasil pues tendremos que quedar muy atentos para ver cómo se mueve esto y ver si en alguna de las discusiones de los cuerpos directivos de OPS se presenta alguna iniciativa para avanzar en el abordaje del HTLV y decir que en la sede de OMS hay mucho interés por lo que se está haciendo en la región y yo invito a Leandro para que sigamos manteniendo estos espacios de conversación y podamos llegar a pasos concretos sobre los los siguientes muchas gracias a todos y que tengamos una buena tarde Sí, bueno muchas gracias doctor Rubén muchas gracias a todos seguiremos en contacto con la actualización y compartiendo las actualizaciones y nuevas actividades que planteamos en términos de materia de HTLV muchas gracias a todos buen fin de semana gracias 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 chau chau chau